El puesto de control se hace para cuidar a la gente del pueblo. Aquí en el puesto de control se toma datos de, por ejemplo, de las personas que entran, como solamente las personas y los vehículos que vienen a surtir de alimentos, cositas así. Nosotras tenemos un vestuario de protección como guantes, tapabocas, este vestuario para protegernos nosotras mismas. Allá atrás tenemos un lavamanos para que las personas se laven las manos. Ahí tenemos un coquito que está el desinfectante, es una cal para que las personas introduzcan el zapato, los pies para desinfección. El de la defensa civil es el que hace la desinfección de los vehículos. Y también contamos con el apoyo de la Policía Nacional. Pues también porque como hay personas que son muy groseras, se enfurecen mucho, entonces es el apoyo para nosotros también. Me parece muy bien porque de todas maneras nos están cuidando a los mismos ciudadanos, muy buenas medidas. Ojalá hicieran eso mismo en otros municipios o en otras zonas del país. Por parte de la Administración Municipal, las medidas que se tomaron fueron generar un acompañamiento y dar conciencia a la población mistratense de lo que se está viviendo a nivel mundial sobre la pandemia de COVID-19. Lo que estamos haciendo es una jornada de sensibilización, capacitar y cómo funciona y cómo se está manejando a nivel nacional y municipal tomando las medidas que se están tomando, decretos y dando a conocer las diferentes normas que se están adoptando cada vez más. Están buenos porque sí, se previene mucho la enfermedad. Muy bien, sí, muy buen el trabajo que están haciendo acá en el municipio para evitar el virus. Como funcionaria de la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Jorge Mario Medina, quiero agradecerle a los compañeros que de una u otra manera se han esforzado por colocar un granito de arena en la entrega de ayudas y en esos controles. Que de una u otra manera sabemos que dejamos a nuestros hijos, nuestras familias en casa para salir a cuidar a nuestra gente del municipio, tratando de que acá no se nos presente ningún caso. El mensaje que yo le digo a las personas es que sean pacientes, que entiendan la situación que hay, quedarse en casa y entendernos. Porque lo que nosotros hacemos acá es para cuidar a la gente, de evitar la pandemia que hay en el momento. Entonces es evitar y la recomendación es quedarse en casa. Amigos ministratenses, queremos dar un agradecimiento muy grande a nuestro hospital, a nuestra policía, a nuestra defensa civil, a nuestros bomberos, a los funcionarios de la alcaldía, a nuestra secretaria de salud y los demás secretarios de despacho por ese gran compromiso que hemos tenido durante esta crisis con los habitantes del municipio de Mistrato. Eso es amor por lo que hacemos, es demostrar una gran responsabilidad que tenemos hoy en nuestro municipio y que gracias a eso somos un modelo a seguir en el departamento y a nivel nacional, gracias a la labor que también han desempeñado ellos, porque nada sería posible sin la ayuda de nuestros funcionarios. Entonces Dios los bendiga, Dios les pague y saben que aquí hay una alcaldía de puertas abiertas que está presta ante todo a escuchar y a atender a la gente de nuestro municipio con mucho amor y con mucho respeto. Desearles a todos que el Señor los bendiga y seguiremos trabajando en beneficio de todos ustedes, porque todos de la mano. Mistrato sigue avanzando. Mistrato